¡No viene! ¡No viene! ¡Oye, vago no! ¿Cómo para moverme? ¿Para andar? ¿Sí? ¿Pero si se sabe que está vacina? ¿Si? ¡Ya, dale! ¡Ya! ¿Para qué te tiró la llave? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! Ya... ¡Ya! 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 ¡Poco me gusta que me dean las canillas! ¡Pero sé! ¿Por qué? ¡Poco me gusta que me dean las canillas! ¿Para qué lo quedas? ¡Si! ¡Parte el hombre! ¡No! ¡Ya! ¿Por qué? ¿Pero qué más lo quedas? ¡Afuera! ¡Llado! 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 ¿Qué? No! ¡No! ¡Papi, mira! ¡Papi, no le estoy haciendo la paca! ¡Ay, mi me va a contar! ¡Papi, mira, recortálo en el estelito! ¡Hola, papi! ¡Hola! ¡Cortálo en el estelito! ¡Qué vacay! ¡Eso lo negocio! ¡Ah! ¡Papi! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Algo furial? ¿Qué le dices? ¡¿Luciano?! Haga lo que pasa ¿Qué te fue? ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gol! 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 ¡Ay es que lindo! ¿Pero que se le iba a meter a jugar? De un medio ¿Y el tiempo? Que juego en la maquina Teníamos que pasar 5 horas Tenemos que pasar 5 horas Pero cuando esta bulla, como la pasa bien ¡Suscríbete al canal!